Carlos III será proclamado oficialmente rey este sábado. Será solo un acto protocolar ya que habrá que esperar unos meses para la verdadera coronación. Sin embargo, otros eventos toman lugar según el protocolo de la monarquía. Este viernes, un emotivo servicio religioso en la Catedral de San Pablo de Londres reunió a algunos de los principales representantes políticos del Reino Unido y cerca de 2.000 ciudadanos británicos para rendir tributo a Isabel II. Allí la realidad tocó a muchos. Se cantó Dios salve al rey en lugar de Dios salve a la reina por primera vez en 70 años. Aunque Carlos III no estaba presente, se transmitió su primer discurso como monarca. Me han educado en el sentido del deber hacia los demás y a tener el máximo respeto por las preciosas tradiciones, libertades y responsabilidades de nuestra singular historia y nuestro sistema de gobierno parlamentario. Como la propia reina hizo con tan inquebrantable devoción, yo también me comprometo ahora, solemnemente, durante el tiempo que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Declaraba el nuevo rey desde el Salón Azul del Palacio de Buckingham en un discurso pregrabado este viernes. Previamente se había reunido con la recién elegida primera ministra Liz Truss. El momento de duelo y los preparativos del funeral llegan en un momento delicado para Truss, que tiene que afrontar en su nuevo gobierno una crisis energética inflacionaria con el Partido Conservador en horas bajas.